Para ver la programación completa de este canal no te olvides que podés ingresar a elgarage.com Te cuento que nosotros hace muy poco tiempo viajamos a Rosario a visitar Nautica 1 que es el concesionario oficial de la marca Yamazga Estuvimos navegando en una lancha bermuda con un motor 150 HP Mirá Estamos en Rosario, estamos en el río Paraná y estamos con Juan de Nautica 1 a quien le queremos preguntar qué embarcación estamos viendo Bueno, ante todo buenos días Estamos en Rosario, como dijiste, probando la Discovery 190 con un Yamaha 150, en este caso con pata extra larga Es una embarcación que es un poquito más, está un paso más avanzado que para los que recién se inician en la Nautica Tiene muchas comodidades la lancha Es una embarcación que tiene una manga de 2 metros 54 Lo que le hace una lancha sólida, robusta, confiable para la familia Tiene una capacidad máxima para 8 personas Y bueno, bermuda lo que hace es incluir un equipamiento de serie más que completo Y bueno, eso va a ser una lancha más versátil Está con un Yamaha 150, ¿qué características tiene este motor? Particularmente es un 150 convencional, pero tiene un agregado que, bueno, es extra largo, como dije anteriormente Es un pequeño talón que tiene agregado, porque la lancha así lo requiere Es un motor que es 4 cilindros en línea, 16 válvulas, 2.600 centímetros cúbicos Es, bueno, inyección, ¿sí? De alta tecnología, como, bueno, todo lo que brinda Yamaha Líder en el mercado, muy bajo consumo, muy baja emisión de gases Posee 3 años de garantía, como toda la gama, perdón, de productos de la marca Y bueno, también comercializamos todo lo que es los repuestos, los accesorios, lubricantes Y bueno, es un motor 100% ecológico Muy bajo consumo de combustible Y bueno, es elegido en el mundo, se podría decir, ¿no? La Nautica 1 es concesionario o representante oficial de Yamaha en Rosario Así es, somos concesionarios oficial 3S en Rosario, a poquitos metros de la costanera ¿Qué quiere decir 3S? Que ofrecemos lo que es todo el servicio de postventa Venta de accesorios, lubricantes Y bueno, tenemos también la parte del servicio técnico y venta de todos los productos por ser la marca Reafirmamos que hay repuestos para toda la gama de motores fuera de bordo de Yamaha Tanto en la línea de dos tiempos y cuatro tiempos Yamaha ofrece y respalda a sus usuarios con los repuestos en stock Bueno, nosotros también, nuestro negocio de accesorios y repuestos Tenemos varios repuestos en stock, la mayoría Mi nombre es Florencia, soy de Nautica 1, Rosario, Zona Sur Contamos con tres náuticas, una en Zona Sur, dos en Zona Norte Ubicada a tres cuadras del Estadio de Central Somos concesionarios oficiales de Yamaha Y a su vez comercializamos todo lo que es embarcaciones del astillero Geuna, Vision, Canestrari, Bermuda y Campanili Y como les decía, trabajamos todo lo que es motores Dos tiempos, cuatro tiempos Con tres años de garantía Juan, para finalizar, ¿cómo viene la temporada de Nautica en Rosario? ¿Cuáles son las tendencias? Ya sea en lanchas, en motores, fuera de borda ¿Qué es lo que más está saliendo por estos días en Rosario? Mirá, la gente por ahí tenemos varios segmentados del público En varios Tenemos el público que recién inicia, el principiante Que buscan lancha por ahí un poco más chica También tenemos los usuarios un poco más exigentes Que nos vuelven a elegir Que consultan por este tipo de lanchas La Discovery 190, la Canestrari, Vision 200 Lanchas un poquito para un público más exigente Después tenemos lanchas un poco más grandes Como la Canestrari 225, Open Bueno, 245, 280 O sea, varios modelos en stock Optimistas como siempre, felices Ya les digo, nos respalda una buena marca Grandes gastilleros y lo mejor para todos ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo